Me brinda su nombre, Fernando Villalobos. Buenas tardes, Padre Fernando. Quisiera saber si me puede brindar información sobre las actividades religiosas que tienen ya planeadas para lo que es el periodo vacacional, si me puede brindar los horarios y qué tipo de actividades van a realizar. Pues la novena en honor al Divino Salvador del Mundo comienza a finales de julio, a partir del 28, nueve días antes de la propia fiesta que es el 6 de agosto. La fiesta del 6 de agosto, lipúrgicamente, es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y por eso a lo largo de estos nueve días venimos celebrando la novena. En Catedral Metropolitana de San Salvador, todos esos días se hace una misa especial en honor al Divino Salvador que viene celebrada por uno de los obispos de nuestra conferencia episcopal de todo el país. y prácticamente ya llegando al final de la novena, los días 5 y 6, pues son los días de la gran fiesta. El día 5 que se conoce como las vísperas del Divino Salvador del Mundo donde ya sale la imagen del Divino Salvador a peregrinar por todo el centro histórico. Sale desde las 6 y media de la mañana, desde Catedral Metropolitana, se va a la parroquia del Calvario. Como a las 10 de la mañana, sale de la parroquia del Calvario y se viene para acá, para la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y por la tarde, a las 3, tenemos las solemnes vísperas presididas por nuestro aso obispo y después la tradicional bajada de regreso a Catedral. Ya con el anda grande, vienen las cofradías de distintos puntos de nuestro país y se arma una gran fiesta folclórica pues en honor a nuestro querido Divino Salvador que cuando llega a Catedral Metropolitana pues se hace el acto de la transfiguración. Y el día 6 es la misa solemne en honor al Divino Salvador del Mundo que este año pues siempre en Catedral Metropolitana a las 9 de la mañana. Perfecto Padre, ¿alguna actividad nueva o extra que vayan a realizar además de las que ya están estipuladas? Pues prácticamente las fiestas siempre se vienen celebradas del mismo modo. Lo que va cambiando pues es el tema de las fiestas que este año pues tiene mucho que ver con los 500 años de la evangelización en nuestro país. Fue alrededor del año 1524 donde aquí en nuestra región pues se celebra por primera vez la Santa Misa. Se dice que la evangelización pues entra del lado occidente de nuestro país, en Sonzonate y es ahí donde pues ya comienza pues ya la colonización y la evangelización ¿verdad? de nuestro país y se le da el título del Salvador. Por eso este año pues se habla sobre los 500 años de la evangelización y vemos que ese es el tema que va a ser lo primordial y lo novedoso ¿verdad? de este año. Perfecto, muchas gracias Padre. Bueno.